Innovación, agregación de valor y oportunidades del mercado del frijol nicaragüense es el nombre de este primer congreso donde autoridades y productores compartirán experiencias y conocerán la opinión de especialistas internacionales. Son países que han estado de la mano, hemos estado de la mano trabajando en la generación de nuevas variedades y como INTA hemos estado trabajando de la mano con el productor pequeño para que el productor pequeño aprenda a producir su propia semilla. China-Taiwán apoya a Nicaragua con el proyecto de frijol que busca incrementar rendimientos productivos y establecer bancos de semilla. Ha desarrollado 210 bancos comunitarios de semilla. El frijol ha capacitado casi a más de 22.000 productores para que ellos puedan tener mejor conocimiento, técnica. En Nicaragua han sido liberadas 21 variedades de frijol en los últimos años las cuales ya están siendo cultivadas por los productores con buenos resultados. Digamos que el rendimiento está entre 30 y 35 quintales por manzana. ¿Eso es bueno? Bueno, catalogado a la época que estamos viviendo y gracias al Señor es una bendición llegar a cosechar eso hoy en día. ¿Qué variedad cultivó? En frijol y en tarroja. ¿Y qué tal ha sido el rendimiento? Buenísimo, por lo menos la media manzana ha llegado a 20 quintales. ¿Y antes? Con costo llegábamos a 5 o 6. Con imágenes de Harold Montiel, les informó Jimmy Altamirano.